Este programa vino a fortalecer grandemente eso y ayudó mucho a despertar el interés a las mujeres, madres, en participar, en formar parte de la sociedad y levantar el autoestima en ellas. Fundazúcar nos ha ayudado con ese plan de mejores familias, lo hemos implementado en la máquina, como decir, en el Centro 2, la máquina, y hemos visto el cambio en las familias, que sí se puede, se puede mejorar el sistema de vida de las familias. Pues a mí me ayudó bastante por el peso y de la talla de los niños, para vigilar el crecimiento. Todas las mujeres que participan en el programa están haciendo el mejor aquí, ahorita, en adelante. Estamos trabajando con el apoyo de Fundazúcar en las mejores familias. Nos han apoyado y hemos llevado así que los temas de socialización con ellas. Soy feliz, me siento dichosa, agradecida con Dios, porque es un reto que he logrado en mi vida, a pesar de que soy madre ya con dos hijos. Hoy estoy aquí con mi título, recibiéndome como un bachillerato en Ciencias y Letras. Esa es una experiencia hermosa. Es una victoria con mucho sabor a azúcar. Podemos seguir adelante, podemos luchar en nuestra comunidad, podemos ser madres, podemos ser damas de casa, podemos ser profesionales también. El coach pedagógico, pues realmente me ayudó como directora de un establecimiento a retomar el liderazgo. Ha sido una buena experiencia el ver cómo utilizan la información, cómo aprovechan los resultados para el aporte que hacen con los docentes. Parte de los resultados es que tenemos docentes motivados, entregados a sus actividades docentes. Para nosotros el coaching educativo se ha convertido como el estandarte porque es a través de él el que nosotros estamos llegando a la comunidad. Se ha visto el resultado con el liderazgo que ellos han demostrado implementando esta estrategia que ha venido a redundar en un mejoramiento a la calidad educativa, particularmente en el aspecto técnico pedagógico. Invertir en el capital humano creo que es fundamental. Un diplomado que nos viene a favorecer, a fortalecer más que todo a nosotros como alcaldes municipales y como corporación municipal. Este evento viene a ayudar para que los que estamos administrando mejoremos cada día nuestra gestión. Creo que el trabajo de Fundazúcar es importante no solo por lo que está haciendo en este tema de comunicación hoy o de todo el diplomado como tal, es el trabajo en conjunto que están haciendo, es mejorar ese relacionamiento, es conocerse más, conectarse más con las necesidades de la gente que al final es comunicación política y que eso es lo que va a ayudar a que tengamos mejor gestión pública. La Costa Azul está altamente agradecido con estos programas, cómo fomentar proyectos de infraestructura y de mejoramiento para nuestras comunidades. Lo había llevado a otros lugares y le han dado medicina y no les hacían provecho. Ahora el cambio aquí me lo han atendido y gracias a Dios yo le he visto la mejoría a él. Me agradezco aquí a Montecita que era porque me han ayudado a morales. Felicito desde ya a todos los organizadores de Fundazúcar, lo están haciendo muy bien y yo les digo, les invito a que sigan adelante apoyando a toda nuestra gente, especialmente a todo nuestro país Guatemala. Gracias a Dios que viene a la Fundazúcar, nos dio más valor. Porque el azúcar es educación, el Centro Educativo Cañaverales dice gracias. Cuando hablamos de educar no solo es educar en la parte formal, sino sobre todo educar para la vida y expandir los horizontes que tienen las personas para juzgar su entorno y reconocerse como los responsables del cambio. Fundazúcar me cambió la vida y gracias a ella yo estoy aquí.